Buenas tardes amigos de Emprendetube, estamos en Temuco, una vez más en Cowork. Hoy día estamos con nuestro anfitrión, Juanjo Gutiérrez. Juanjo tiene varios emprendimientos, no es que solamente trabaja acá dirigiendo este espacio colaborativo, sino que tiene una larga data de emprendimientos en diferentes áreas. La verdad que eso daría como para varias entrevistas, pero hoy día nos vamos a centrar en su rol de director ejecutivo de Cowork. Nos va a contar un poco qué es lo que están haciendo, cómo han crecido como espacio, porque ustedes llevan hartos años y tienen hartas cosas probablemente que contarnos y un poco cuáles son las proyecciones de Cowork para este 2019 y me imagino más allá también. Más allá también. Ok, excelente. Bueno, gracias primero a Emprendetube por darnos la posibilidad a mí y a un equipo de nuestros Coworkers, que son las startups y emprendimientos dinámicos que están en Cowork, habitando y cohabitando y colaborando. Bueno, Cowork es el Cowork con K, es el Cowork más potente diría yo de la Araucanía. ¿En qué estamos ahora? Estamos cerrando los primeros tres años de un proyecto Corfo que fue estupendo, que nos permitió, Marco, ¿tú viste crecer como tú dices? Yo lo vi en la etapa cuando postularon, de repente dijeron, ganamos esta cuestión, de ahí, oye, a esta cuestión hay que poblarla y de ahí como que uno empezó a ver que, claro, fue el primer Cowork de la región de la Araucanía, un tremendo desafío. Hay que destacar que ustedes le ganaron postulación a instituciones gigantes, estaba postulando, recuerdo, la UFRO, no sé si la Católica, pero eran monstruos y uno aparecía como todos somos, al lado de una universidad, todos somos empresitas chiquititas y de repente, oye, lo ganamos. Y yo recuerdo que ustedes estaban más incrédulos que el resto. Lo ganamos y fue increíble. Bueno, partimos en un pequeño departamento en Avenida España, después nos cambiamos a una segunda casa y ahora estamos en Callejón Massman 330. Tenemos oficinas para, o sea, espacios colaborativos para 20 startups y tenemos cuatro oficinas. Actualmente, nosotros estamos trabajando con dos emprendedores con planes full, ¿qué se llama? O sea, dos emprendedores que tienen sillas dedicadas y que vienen prácticamente todos permanentemente y estamos con las cuatro oficinas completas. Entonces, nos quedan todavía ocho espacios, pero... ¿Qué es lo primero? ¿Se está emprendiendo en Temuco? Sí, siempre y cuando, siempre y cuando, y esa es la condición, nosotros hicimos un giro y vimos este tema de nicho, ¿no es cierto? Y creemos que nosotros estamos preparados para una conversación, para poder trabajar con emprendedor dinámico. Perfecto. Entonces, lo que hicimos desde que yo tomé la dirección ejecutiva en la finalización del proyecto Corfo 2018, nos enfocamos en emprendedor dinámico y decimos ahora, y científico. O sea, nosotros... Entonces, si aclaramos eso para nuestros auditores que nos están viendo, cuando tú categorizas el emprendimiento, y esto lo pueden ver muy bien probablemente en los centros de negocio. Si uno se acerca a los centros de negocio de Cercotec, los centros de negocio de Cercotec trajeron una metodología que se llama Small Business, que viene desarrollada en Estados Unidos, que tiene una lógica súper interesante de trabajo, y que es que lo primero que hace es un diagnóstico del tipo de emprendedor. Tal cual. Y existen emprendedores, como la mayoría de los emprendedores en Chile, y que incluso en un mismo emprendedor pueden coexistir esos roles, de que uno a veces tiene emprendimientos tradicionales, con un grado de innovación bajo o medio, que no van a tener un súper impacto, pero que además no asumen tanto riesgo. Y está el emprendedor dinámico, innovador, que está desarrollando emprendimientos de alto impacto, asumiendo también un alto riesgo, muy vinculado muchas veces con la tecnología, con la frontera del conocimiento, y que es un perfil súper particular de emprendedor. No sé si hay un dato en Chile de cuál será el porcentaje, pero son poquito, la verdad que, como les digo, no es que uno nazca de uno o de la otra, probablemente este otro emprendedor es alguien que ya viene emprendiendo, que tiene más experiencia, y que sobre todo ha accedido a más formación. Ese es como probablemente el perfil. Y en ese en el que están enfocados ustedes, que es el fondo el que puede desarrollar un emprendimiento de alto impacto, pero que además necesita mucho más apoyo, probablemente de un entorno con mucho más servicios y redes. Exactamente, por eso nosotros en lo que estamos enfocados, si tú eres emprendedor, y tienes las siguientes condiciones, tienes un modelo de negocio que sea innovador, tienes un equipo que está altamente calificado, ¿no es cierto?, en conocimiento intensivo, tu negocio tiene que ver, ¿no es cierto?, con aplicación de conocimiento, y con gestión de conocimiento, o definitivamente quieres vender un millón de dólares tu primer año, y no sé cuántos millones de dólares a tu tercer año, o sea, es un emprendimiento que de alguna manera es escalable, eso es una denominación, podríamos decir, ¿no? Ojo, no significa que esto vaya a resultar, estamos hablando de, siempre se habla de potencial para. Claro, lo que pasa es que son, lo que pasa es que además está empezando a resultar. Exacto. O sea, si uno mide los emprendimientos de la región de 10 años atrás hasta ahora, ahora uno ya tiene ejemplos, con Lirmi, por ejemplo, y con otras empresas tecnológicas, tiene ejemplos de decir, ah, mira, hay equipos jóvenes, que uno los vio nacer acá, Desde la región de la Eucanía que están facturando unos verdes. Y tres verdes, están facturando, digamos. Y no es cuento, o sea, tu carpeta tributaria es ahí, en la mesa. Exactamente. Entonces, uno tiene que ver con facturación, otro tiene que ver con que el modelo de negocio sea escalable, otro tiene que ver con que, no necesariamente, pero sí tiene que estar vinculado en algún ámbito a tecnología o a lo digital. Que no estén emprendiendo solos, eso fue súper importante lo que tú decías. Son equipos multidisciplinarios de emprendedores de alto desempeño. Esta no es una mochila del emprendimiento dinámico que se lleva sola. Cuando tú dices, no, si yo soy un súper emprendedor dinámico que mañana voy a facturar 10 millones de dólares, y estás solo, al tiro uno te mira de afuera con más experiencia y, claro, eso te va a pasar. Te va a caer. Te va a caer. Te va a caer, ¿viste? Estaba hecho la... Fue a propósito eso. Claro. Nosotros pensamos que, de hecho, por ejemplo, el Cowork, el Cowork con K, es un buen espacio para que un emprendedor dinámico encuentre, ¿no es cierto?, a sus pares o a su posible futuro equipo. Porque lo que va a ocurrir, digamos, y lo que estamos haciendo primero es moviéndolo hacia emprendimiento dinámico, y lo que estamos haciendo ahora es moviéndolo un poco más también hacia emprendimiento científico. O sea, queremos ser un buen aliado de las oficinas de transferencia tecnológica de las universidades y que encuentren acá, porque muchas veces la misma universidad no sabe dónde poner a este científico que anda con la idea dando vuelta. O sea, al fondo tú quieres las piezas individuales para armar los equipos acá y desde acá se desarrollen estos súper emprendimientos. Exactamente. Excelente. Entonces el enfoque primero es hacia allá. Capturar personas. Capturar personas. ¿Qué es lo que hicimos el año pasado? El año pasado levantamos dos proyectos. Un primer proyecto tiene que ver con que nos dimos cuenta que nos llegaba a pocos emprendedores. Entonces tenemos que ir hacia las universidades y tenemos que ir hacia los liceos, buscando un emprendimiento más en etapa temprana. Entonces levantamos un proyecto que se llama Rookie, como un Cowork Rookie, un Cowork Novato, y postulamos un corfo y nos ganamos un corfo para poner dentro de 30 liceos de la Araucanía, que ya estamos completando la lista ahora en abril, 30 liceos de la Araucanía en que vamos a poner un Cowork Rookie en el liceo, dentro del CRA, o el Centro de Recursos de Aprendizaje, o ex biblioteca. Eso es un país, un programa, un apoyo en torno para el emprendimiento. Entonces lo que hacemos es, tomamos el viaje del emprendedor, porque ahora Corfo lo que hizo el año pasado fue que organizó, más bien Muso, Startup Journey, el viaje del emprendedor, dijeron, sabes que la ruta del emprendedor ya es conocida, hay un viaje y hay una etapa cero, una etapa cero uno tiene que conocer el ecosistema, tiene que saber cuáles son, bueno, nosotros sistematizamos la etapa cero, armamos el proyecto Rookie, vamos a poner 30 Coworks en los liceos, y vamos a trabajar, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un programa de capacitación breve con los estudiantes y preparar torneos de pico. Yo mencionaba igual el tipo de instrumento, porque siempre sale, nosotros nos preguntan mucho por financiamiento, por redes sociales, en los videos y todo, y Corfo tiene muchos instrumentos, y uno de ellos justamente, el PAEI, que ahora cambió de nombre además, tiene una línea que específicamente te permite o trabajar con liceos técnicos en metodologías de desarrollo de emprendimiento y de innovación, que fue la que se ganó de ustedes, pero también te permite difusión, que es la línea que nos hemos ganado nosotros varias veces con Emprendetub también, y te permite también líneas de formación, que es para entrenar a emprendedores con metodologías innovadoras y todo. Entonces, si uno está como emprendedor en esa línea y uno dice, en realidad yo quiero desarrollar conocimiento para el emprendimiento y todo, son otras las líneas a las que probablemente puedes postular. Exacto. Si tú eres emprendedor y quieres saber en qué parte del viaje estás, tú entras al viaje del emprendedor, haces un test, y eso te dice en qué momento de la etapa del viaje estás. Nosotros lo que estamos haciendo ahora en el liceo es llevar la etapa cero y un poquito de la uno, de tal manera de movilizar y pensar. Y después eso, para acá. Claro. O sea, de alguna manera estamos preocupados por la educación, pero también por nuestro negocio. O sea, lo que queremos es que nos lleguen emprendedores. Y también, y emprendedores con el perfil que tú necesitas. Exactamente. Y por tanto, si no está dándose en el ecosistema eso, yo lo estoy forzando. Lo estoy entregando las herramientas, juntándolas para que estén ahí y que salga ese súper emprendedor y venga para acá. Claro, el libro... Y nos desmayamos. ¿Ah? Ya. Seguimos, esta es la magia de estar en vivo. Muy bien. El libro de Musu salió en noviembre del año pasado, se editó. Entonces nosotros decimos, nosotros podemos llevar el conocimiento del emprendimiento dinámico específicamente a liceos de la región ahora, en 2019. No tenemos que esperar 10 años que se pegue la vuelta por la universidad o por el ecosistema. Lo estamos haciendo ahora. Nosotros creemos que eso va a tener un fuerte impacto en emprendimiento en etapa temprana. Y a la vez vamos a trabajar fuertemente con universitarios que vayan a los liceos, con lo cual también estamos impactando a nivel universitario. Claro, y estás haciendo que el ecosistema también trabaje esa sinergia. Exactamente. Perfecto. Bueno, y nos ganamos otro proyecto que se llama Sputnik, como el Sputnik, el satélite, ¿no es cierto?, antiguo. Este es el Sputnik 4, que tiene que ver justamente con poder sistematizar con un poco lo que están haciendo ustedes, ¿no es cierto?, sistematizar en video y en animación la experiencia de las startups que están acá, Minicity, Jairo con Numic, Sergio y su equipo con Goofill, los clubes TV, etc. Todos los videos que nos sacaremos próximamente en YouTube. Todos los videos que sacaremos en YouTube. Exactamente. Pero ellos sistematizados, tocando temáticas del viaje del emprendedor para emprendedores de etapa temprana, de liceos, de universidades y público en general. Perfecto, totalmente vinculado. Claro, entonces, y en lo que estamos ahora, futuro, bueno, eso va a ser una base, lo vamos a desarrollar durante 2019. ¿Qué nos espera de aquí a tres o cuatro años más? Nosotros estamos ahora postulando a un Potencia, es un proyecto que Corfo abrió para los Coworks y nos dice, ok, Corfo los quiere apoyar, pero armen un ecosistema, como tú decías, más rico y más variado para las startups. Entonces, nos estamos asociando con ADN Mentores y estamos trayendo a ADN Mentores al Coworks. Por lo tanto, estamos trayendo ADN Mentores a la Ucrania. ¿Qué significa eso? Para los que no saben, tener mentores es sumamente importante dentro del trabajo de un emprendedor. Cuando se analiza el ecosistema en Chile, el emprendedor chileno se equivoca en tres cosas. Uno, no conoce el ecosistema, o sea, va a tocar las puertas equivocadas. Dos, no va. O no va, no tiene buena motivación, tiene más baja motivación que el promedio. Y lo otro es que no le crea a los mentores. Cree que se la sabe, cree que la puede hacer él solo. Claro, no valora la experiencia. No valora la experiencia y es el tema del alambrito, que yo lo arreglo con un alambrito, lo arreglo así siempre me ha resultado. Pero cuando te metes ahora en emprendimiento, el emprendimiento es una disciplina, como dice Roberto Musso, es una disciplina que ya está desarrollada, está estructurada, tiene conocimiento intensivo, hay nichos, entonces uno dice, es un tema en el que tienes que prepararte. Claro, y utilízalo. Utilízalo. Como lo mismo emprendedores profesionales. Claro. Tú sabes que los semillas y todo, traen un voucher para que... Para contratar mentoría. Para contratar mentoría. El 90% de esos vouchers se devuelven porque los emprendedores no ocupan el voucher. No contratan mentoría. No contratan mentoría. Y es el dinero... Que estaba ahí. Que estaba ahí. Y ni siquiera se pierde del fondo, porque eso lo paga Corfa aparte. Exactamente. Adicionalmente. Adicionalmente. No se valora la mentoría y... Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener una red potente de mentores más cercana y ese es el proyecto que viene. Y las redes de mentores efectivamente ya están organizadas, tienen mentores y justamente... Certificados. Y no tienen demanda. Exactamente. Exactamente. Entonces lo que viene a futuro para lo que vamos a tener en el 2020 hacia adelante es un coworker. Más complejo. El proyecto se llama Potencia. Cowork más dinámico como plus. Más dinámico, más científico. O sea, lo más probable es que aquí... ¿Qué es lo que yo sueño con mi equipo? Es que cuando tú vengas a la próxima grabación, que ya grabaste alguno, empiezas a grabar a PhD, empiezas a grabar a gente que... Ojalá que ni tú ni yo le entendamos lo que dice. Claro. Porque si lo entendemos... Claro. Y ahí ya estoy pensando en programas de intercambio con emprendedores de otros lados. Exactamente. Gente que quiera venir a la Araucanía a pasar su año sabático y que encuentre que esta zona de volcanes y lagos es espectacular para venir a programar. Una continuidad de lo que era Startup Chile en su minuto. Cuando era un programa de atracción de emprendedores de alto impacto. Yo lo pienso así. Yo lo pienso como una Startup Chile regional. En vez de Chile, más rico aún... Más rico en la Araucanía. ...región de la Araucanía. Claro. Movernos hacia Pucón, movernos hacia la costa, movernos hacia Curarreüe. O sea, que el emprendedor pueda vivir acá. Entonces, este coworker más dinámico, más científico, es lo que tú vas a ver en tres años más. Perfecto. Bueno, Juanjo, felicitarte porque... Gracias. Es espectacular el trabajo que están haciendo. Como bien decías tú, nosotros hemos visto... Christian está detrás de la cámara, en este momento a saludar, pero con Christian hemos visto y con el equipo de Emprendetube hemos visto el desarrollo de lo que ha sido desde el inicio, desde el origen, hasta lo que es ahora. Es impresionante lo que han conseguido en este tiempo. De nuevo, reiterar las felicitaciones, decirles que sigan y que sigan creciendo. Apoyo de nosotros siempre van a tener. Es un agrado venir a grabar para acá. La verdad que da gusto. Y a ustedes recordarles que estamos en www.facebook.com y en youtube.com subimos contenido diferenciado a ambas plataformas, por tanto, síganos en ambas. Comenten y compartan los videos para que lleguemos a más emprendedores y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.